Hola, para saber cuántos somos, dónde vivimos y cómo vivimos, el INE realizará el próximo Censo de Población y Vivienda 2024. Un censo es un recuento de todos los habitantes, viviendas y hogares en el territorio nacional en un momento determinado. ¿Para qué sirve un censo? Los resultados del censo son usados para el diseño de políticas públicas tanto a nivel nacional como local. Sus datos aportarán información importante para contribuir con el bienestar del país en áreas como salud, educación, vivienda, entre otras. Por ejemplo, los resultados de un censo sirven para tomar decisiones sobre la construcción de hospitales, subvenciones escolares, consultorios, jardines infantiles, puentes, entre otros aspectos, como la distribución de medicamentos y vacunas en los centros asistenciales. Además, los datos del censo son fundamentales para el desarrollo de las encuestas de hogares y para las proyecciones de población, que nos permitirá saber cuántos habitantes seremos en el país en 10, 20 y 30 años más. ¿Cómo será el censo 2024? El censo se llevará a cabo entre marzo y junio de 2024. A diferencia de oportunidades anteriores, no se realizará en un solo día. Para esto, se necesita que en el momento de la entrevista, la persona que responde al cuestionario conozca los datos de todos los integrantes del hogar, así como información importante de su vivienda. ¿A quién incluyo en el cuestionario? Debes incluir a todas las personas integrantes de tu hogar que residan habitualmente en la vivienda. Un residente habitual es quien al momento del censo ha vivido en la vivienda durante más de seis meses en el último año, o que llevando menos tiempo, tiene la intención de seguir viviendo en ella por al menos seis meses. Seguridad y confidencialidad. Es importante que sepas que la información que se entrega al INE es confidencial y está protegida por el secreto estadístico, Ley 17.374, Artículo 29. Es decir, los resultados obtenidos en el censo solo tendrán fines estadísticos. Todos nuestros censistas estarán debidamente identificados con indumentaria censo oficial y con una credencial que tendrá un código QR y un número telefónico para la identificación de las y los censistas. ¿Quieres conocer un poco más? Infórmate en www.censo2024.cl